Crear personajes fotográficos A algunos arquitectos les gusta añadir personas en imagen o boceto a sus escenas. Este tutorial te muestra cómo hacerlo. Hemos visto en tutoriales anteriores que puedes encontrar muchos objetos 3D en Lumion, que puedes añadir a la escena, incluyendo figuras de personas, tanto estáticas como animadas, para obtener una animación animada y realista. Lumion también tiene algunas categorías de figuras humanas en 2D, tanto fotográficas como en silueta, en planos llanos y siempre de cara a la cámara, normalmente referenciados como personas en 2D. Puedes encontrarlos en la biblioteca de personajes, personas en 2D. Como puedes ver, cuando giras en torno a uno de estos personajes, rotan y siempre están en dirección a la cámara. También proyecta una sombra en el suelo. A diferencia de los objetos 3D, la sombra en el propio objeto no cambia, por lo que en escenas soleadas pueden aparecer un poco fuera de lugar. Algunos arquitectos prefieren incluir figuras humanas en las escenas con un color uniforme. Distraen menos la atención del edificio sin dejar de crear contexto y escala. Cualquier imagen fotográfica de personas puede incluirse con un color uniforme, desde la configuración del objeto, en la ventana que se abre al hacer clic sobre el objeto para seleccionarlo. Haz clic en On-Off y selecciona entonces el color que quieras para establecer un color. Con el deslizador vertical en el panel del color, puedes oscurecer el color y hacerlo incluso negro. El deslizador horizontal de brillo puede aportar algo de opacidad. Otros tipos de personajes en la biblioteca de contenido son siluetas 3D y siluetas 2D. Las siluetas 3D son modelos humanos 3D completamente en negro. Pueden hacerse semitransparentes y las sombras se pueden activar y desactivar. Estas siluetas no están encaradas a la cámara. Las siluetas en 2D son como las imágenes fotográficas, con las mismas opciones para establecer el color y el brillo. Si quieres añadir otras imágenes fotográficas de personas a tu escena, puedes hacerlo de muy diferentes maneras. La primera opción es hacer o encontrar una imagen que encaje. Para cortar o eliminar el fondo de la persona, es más fácil si buscas imágenes con un fondo blanco o color uniforme. Busca algo como Personas con fondo transparente PNG o Personas con fondo blanco. Otro término que puedes utilizar es Recortar imágenes de personas. Asegúrate de que seleccionas una imagen que sea libre para poder utilizarla comprobando la web de donde la descargas o paga al propietario para poder utilizarla. Guarda la imagen y cárgala en un editor de imagen que tenga una funcionalidad para recortar la imagen, como la herramienta gratuita Paint.net. Primero, aísla la figura de una persona del resto, utilizando la herramienta de selección Rectángulo. Cópialo y pégalo en una nueva imagen. Ahora utiliza la herramienta Varita Mágica, configurada con una tolerancia baja, como del 10%, y haz clic en cualquier parte del fondo blanco para seleccionarla. Recorta el fondo. Guarda la imagen en formato PNG. A diferencia del formato JPG, tiene el concepto de transparencia. Ahora, inicia SketchUp. Importa la imagen. Ponla en la escala correcta, alrededor de 1,7 metros. Mueve el rectángulo hacia el centro alrededor del punto de origen. Rota el rectángulo resultante hacia arriba. Exporta el objeto en formato collada. Este objeto puede importarse en Lumion como cualquier otro objeto. Otra forma de obtener imágenes recortadas de personas es buscar Imágenes recortadas de personas o Personas 2D en la biblioteca de SketchUp. Carga, por ejemplo, esta colección. Ahora tienes que separar una persona del resto. Separa el objeto. Selecciona una persona y crea un componente desde éste. Edita el componente. Selecciona una persona y expórtalo en formato collada. Ahora inicia Lumion con una nueva escena vacía. Importa los archivos collada. En la ventana de Importación, puedes crear una nueva categoría de objetos. Por ejemplo, Personajes fotográficos. Aquí se guardarán las importaciones para futuros proyectos de una manera organizada y te permitirá compartirlas con tus compañeros. Después de situar los objetos en la escena, ve a la pestaña de Materiales y haz clic en el objeto. Establece el tipo de material en Personajes fotográficos. El tipo de material hace que el objeto siempre esté encarando el punto de vista o cámara. Presiona la tecla O cuando estés moviendo el ratón con el botón derecho del ratón presionado para circular alrededor. Ahora vamos a situar a estas personas importadas a la escena en la que estábamos trabajando previamente. Puedes seleccionarlos desde la pestaña Personajes fotográficos. En el recuadro de propiedades del objeto, puedes colorearlos como cualquier otro personaje en 2D de la biblioteca de contenido de Lumion. Aquí vemos algunos ejemplos de diferente configuración de objetos y renderizado. como el estilo realista y el tiempo soleado, con un cielo nublado y un poco de sobreexposición. Con estilo boceto. Con cielo nublado. Configurado en blanco y negro. Con los personajes fotográficos configurados en blanco. O con estilo acuarela. En lugar de utilizar fotografías como base de estas figuras, puedes también hacer tus propios bocetos de personas. O utilizar los bocetos de otras personas. Por ejemplo, buscándolos en Pinterest. Aquí hay algunos renders de un conjunto de 5 personajes en boceto que se han añadido a Lumion, de la misma forma que los personajes fotográficos. Puedes compartir tu propia biblioteca de personajes con tus compañeros. Simplemente envíales el proyecto que contenga todos los objetos. Una vez abran el proyecto, la biblioteca entera estará disponible para ellos para futuros proyectos. Aquí finaliza el tutorial número 13 de Lumion 9 sobre crear personajes fotográficos.